Hola, buenas a todos mis queridísimos LoL estamos una vez más haciendo Joder, me tenías que joder, ¿verdad? P-P-Perdón, perdón, perdón Ay, ay, ya está, vaya lástima Vaya, eh, qué lástima, la última vez me jodiste Vaya, vaya, vaya Bueno, vea la guerra roja Un momento Verás Ay, Dios Ay Deja de tocarte Vaya, coño, que estoy haciendo spam Si no nos va a ver ni Dios Que es twitch.tv barra levillagames, nunca me acordaré Si Cero espectadores, como a mí me gusta Hay uno, que soy yo Pues a mí me sale cero No sé Vaya de Arcadia, ¿no? Vaya de Arcadia No, la zona muerta europea Que voy yo, eh La zona muerta europea Mira, ahí está misióncita, las podemos hacer Me cago en la virgen Vale, vamos, espérate Vamos a... ¿Este qué coño es? Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Hacemos en Barranco y ya está ¿Eso te iba a decir? Orala Ve a Barranco Y... Uy Lo has cancelado Josema Interrupción de mi señora madre, dígamelo Ay, Dios... Eh... Nada es relevante Pero... ¿Hemos ido a Barranco o no? Sí, coño, estamos yendo a Barranco Ah, vale, leche No me salía Que... Tranquilo, eh... A tu capitán menos Tú sígueme Canxino ¡A por ellos! Ton, 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 ton ¿Qué ha dicho tu madre? Ha venido a decirte que eres adoptado No, es que hace gritando Estoy grabando ¿Qué hace gritando? ¿Y ni siquiera empezó a gritar? No sé, tío. Me sorprende. Por ejemplo, Korey cuando grababa esas cosas le fastidiaban un montón y siempre se le colaban gente en casa. ¿Se lo colaban gente de casa, negro y gitano? No sé, tío. Mi familia ya sabe que cuando la puerta está cerrada es por algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde hay que ir? Estoy a tu lado, pues. Abre un momento. Va, hacemos la guerra roja. Venga. Va, venga, va. Vamos para allá. Vamos a acabar con esta mierda. Y mañana The Island. Mañana no puedo. Pasado. Pasado tampoco. Tío, que tienes muchos cumpleaños. No, pero te puedo ir diciendo lo que tengo. Mañana... No, mañana tengo roll por la tarde. Me ponen los cuernos con el puto roll. Al día siguiente... Sí. Al día siguiente te pongo los cuernos con Marta. Y al día siguiente tengo que... Ángel, 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 ángel. Es por el otro lado. Puede ser. Que hayamos cometido un error. Que está... ¿Qué está pasando por aquí? Que se están liando a hostias. Pues no sé. Ay, como se jugaba esto. Con tu vida, desgraciado. Era para probar. Ya, ¿verdad? Legendario... Ah, no. Legionario. Pero estos son como de... Estos son de mierda. Estos son de hace un montón de... Cuidado. O sea, si estás en la primera zona... Estos son de mierda. Bueno... No te creas, eh. Ya, ya. No te creas porque vamos. Me supongo porque... Porque tienen que escalar a nuestro nivel. Sería un... Si no sería... Muy aburrido. Sí. Joder con la gente, de verdad. ¿Gente qué? No os podéis quedar en vuestro puto planeta. Este arma no funciona. Ay, que se carga. Dios. ¿Qué dices, Ángel? Que se carga. Una arma. Mira este arma, mira este arma. Mira lo que hago, mira lo que hago. Vaya mierda. Ya, no. Si daño no hace, pero... Pues es más rara. ¡Woohoo! Inicié la misión, que se me olvidaba. Brian... Joder. Buena. Buena, Brian. ¡Buena! ¿Es una indireta sobre la inmigración? Sí. ¿Tienes algo en contra del...? Muy bien, mira lo que va a decir. Abajo. Abajo cambiamos el título y arriba España. No. El próximo juego que nos compramos es el de matar gente en asesinos. ¿Eh, Ángel? ¿Cuál? El que juega tanto, Brian. Ese de... Ah, el Dead by Daylight. Sí, no. Yo te juro que no entiendo cómo... Brian, haznos el hosteo. Yo no entiendo cómo juega tanto, tío. Pero es que yo me cansaría enseguida. No, 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 es que yo igual. Pero no sé, si a él le gusta. Brian, el hosteo. Que se ven dibujitos. No lo niega. ¡Joder! Ahí está. ¿Le ha podido caer más en un momento? ¿Por qué no lo he visto? ¡Apuñetazo! A ver... No se ve la alerta, un momento. ¡Que sí! ¡Que sí que ha salido! No la he visto en el streaming, ¿eh? Pues sí que ha salido, sí. O sea, ha sonado, pero tú la has visto. Anda, Brian, de hosteanos y vuelve a hostearnos. Es que no la he visto. No, hombre, me extraña porque no la he visto y tampoco en el OBS. ¡Yo quiero el tanque! Porque lo rompería, si lo sabes. No sé. Pa' ti. ¡Súbete arriba, Ángel! Otra vez. Vamos a volver a esto. Esto es más estable. ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¿Lo has suelto a ver? ¡Mira, mira, mira! ¡Asto, mira, esto, mira! ¡Mira esto, mira esto! Espera, que estoy mirando el streaming ¡Que nos revientan! ¡Calla! Amigo, no se ve una mierda, ¿eh? ¡Que te calles! Las alertas están mal puestas, o algo La culpa es tuya No se ve, ¿eh? No se ha visto No lo entiendo, no se ha visto Joder, qué asco Hay otro tanque Qué fuerte Pero está, está mal Has puesto mal las alertas, ¿eh? Claro, la culpa es para mí ahora Hombre, no, el que está streameando ¿Has puesto? ¿Estás seguro que tienes puesto en el streamlabs El marcador de alertas Encima del del juego? A ver, tú cúbreme Me cago en Cristo Sí, no, no, te cubre Te cubre O sea, tienes que tener las alertas Haz una prueba Haz una prueba Pero la ves Sí que se ve Pues el streaming no se ha visto, ¿eh? Ah, vaya, sí, ahora sí Sí que se ve No sé Pero lo tenías bien o lo tenías mal Tú, que estás mal de la cabeza Que no es lo mismo Seguro que lo tenías bien Madre mía, la que estamos liando Ay, 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 que se me... No, 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 no ¡Aaah! Adiós Ah, mira, está también la moto Tengo moto o tanque Vaya, eh, la moto me la has dejado escozada Vaya, bien Pues nada Joder, qué bueno Vale, me vuelvo a caer Se controla fatal esto, ¿eh? Y aquí es de control de ese tanque Por favor Creo que hay que bajarse ¿No? ¿Dónde hay que ir? Creo que es aquí Sí, hay que bajarse Ok Eh, pues yo quería conducir más el tanque Aguanta Jope Como ha explotado el pobrecito Ven aquí Por aquí Eso debe ser, ¿no? Atención Ese transportador está arrancando sus motores Date prisa Ah, que hemos abierto para el tanque Tío, pero yo quiero invocarlo Que queda más guay Vale Gracias Me has quitado toda la mitad de la vida Ah, no, no Esto no ha sido No me dañas, ¿eh? Ah, que con la E disparas La legión La legión también tiene tanques Pero son tan chulos como los nuestros Son mejores Adiós Ah, que explota Han retirado el vuelo No podremos cruzar la brecha ¿Cómo que no? Mira No lo puedes Tu super tanque no puede volar Eh, hay que cruzar de un salto Pues supongo Prueba tu, Ángel Parece que sí Pero nos marca por ahí, ¿eh? Hay que hacer un camión a base de tanques No, pero hay que subir aquí arriba ¿A dónde? Eh, por aquí Sígueme Come with me, sweet death ¿Por qué me caigo? A ver, el pedazo inútil Vienes o qué Eh, por aquí Vaya, vaya Lo he intentado Ay ¿No me puedo subir a esto? No La he roto Ah, sí que se puede Vale, es que esto no hace nada de daño Adiós Voy ¿Dónde estás? Tarde Mierda Mierda pa' tu boca Pone que salí arriba Así que supongo Será por aquí Está por ahí Estás yendo tú Ahí hay una escalera Pues ¿Sabes qué juego está este mes en el Humble Monday? ¿Cuál? El Conan Exiles Es un... Como esto, pero en la edad de Conan Y es el MMORPG Podemos jugar los dos Yo es que me lo voy a pillar por la Hattin Time Eso nos permitirá cruzar Pues si quieres A mí no me apuntas tú, hijo de puta Entiendo por tu indiferencia que no vas a comprarlo ¿Para qué los enviaste a buscarme? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí tienes el puente Ya lo he extendido ¿Ya puedo bajar? Y con un tanque podrían ser mil veces más inspiradoras Tú dispara Madre mía, guanta gente Uy, perretes Mierda Dale con tu espada Dale con tu espada Son francotiradores ¡La mierda! Ala, ya está Y el coche es para mí No me dañas Tu madre Me cago yo ya ¿Sabéis qué? Que era coja de un pie ¡Ay, la mierda! Que no puedo coger un tanque ¡Pero espérame! No Solo quedas tú en pie ¡Relleme! Me quedan 30 segundos ¡Voy, voy, 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 voy! Madre mía, que he dicho el rago más gordo ¿Cuál? Madre mía, que cago en Dios Te tengo ¡Vamos al escudo, corre! ¡Ya! ¡Uh! ¡Vamos al escudo! ¡Vamos! ¡Atropellando! ¡Ahí va! Es que hay un tanque más gordo por ahí ¡Mijón! ¡Visto! ¡Ah! ¡Ánimo, José! ¡Aguanta! Tienes que aguantarme ¡Diez segundos! ¡Aguanta! 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 10 segundos 5 3 2 1 voy 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 vale ah no llevo allí ¿estas allí? osema si 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 estoy aquí pero estoy muy concentrado ah vale cuando puedas una manita voy no no te lo vas a creer no te lo vas a creer no ¿estas muerto? ¿cómo? tío haces muy pocas bajas no haces una mierda no entiendo ¿cómo haces tú tantas? porque soy muy bueno permíteme dudarlo Dios ¿qué coño has hecho? desde mi cámara ha sido increíble ¿dónde estás? no te puedo reanimar tienes un tanque encima no te puedo reanimar ahí hemos invocado un tanque como a la vez hemos invocado un tanque como a la vez vale 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 cada uno por una ahora sí ahora sí, leche ahora sí que es fácil cosima 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 ¿me hayas o no? cosima ¿Qué ha pasado? Josema 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 ¿Me oyes o qué? La madre que te trajo ¿Pero qué pasa? Pero si me estás oyendo, imbécil Se me oye en el streaming ¿Qué pasa? Josema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oye? Oye Pues nada, tío A ver qué pasa, leche ¿Qué pasa ahora? Me sabe que me está oyendo en el streaming De hecho, se me está oyendo en el streaming ¿Qué pasa? ¿Qué ha tirado del cable del micro o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me estás oyendo, escríbeme al menos ¿Te estás escuchando? No, no te... En el directo no se te oye a ti, eh ¿Has roto el micro o algo? ¿Me escuchas? Ahora sí No sé qué había pasado Bueno, mientras me escuches, perfecto No, sí, ahora sí Pero ya a media hora que no te oía Espera, que me ha salido un mensaje ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Ya o qué? Sí, 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 ya estamos aquí Sigue a tu líder Ya casi hemos salido de los túneles Y nos acercamos al transportador Qué asco de tanque este Ya ves, chaval Es uno de los sanguinarios, los elegidos de Goul La legión roja morirá por él ¿Qué? Que nos están contando la historia Ah ¿Qué es un sanguinario, ha dicho? Lo... ¡Apoye ya! ¡Cuánto más grande, más fuerte! Será cuanto más grande, más fuerte la caída Más dura la caída ¡Tú dispara! Si no hay nadie Que siga gente, mira ¡Vuelve! No le puedes disparar a eso ¡Ay, perdón! Madre mía ¡Puma! Ay, qué asco de barricadas Que no es ahí Ah, no sé dónde hay que disparar Donde... Donde lo marca Ah, no sé, bueno, antes los marcaba ¡Sale el tanque! ¡Sale el tanque! ¿Qué dices? ¿Por qué? Mi tanque está bien ¡El mío no! Tú que no lo sabes cuidar Ay, pero es asqueroso El... 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 El control A ver, ¿dónde está esto? Va para allá Ah, es eso de ahí Coño, ¿dónde estaba disparando yo? Eso, eso Un generador menos ¡A por el otro! Tú sígueme ¡Uh! Cositas ¡Gracias! Te chazo ahí No te imaginas Se acaba el directo Es esto, ¿no? Ayer vi Ready Player One Malísima ¡A mí me encantó, chaval! Ya, pues Ya, bueno No sé por qué No me extraño Tío, ese El género ese A mí me encanta Conociéndote Es malísima Cuanto más tiempo pasa Peor me parece La vi como antes de verano ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Vale, me la cargo Eh... Tuvo de escape es este, ¿no? Pues no Voy a poner otro lado ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué has hecho con el toque? Así va Lo he soltado Me ralentizaba No permito Que nadie me ralentice Pues coge el tanque Que no ¡Que lo necesitamos, coño! ¡Que voy a pelo! ¿Dónde hay más tanques? Ahí Uh, está muy lejos Paso, paso, paso A ver si despegas ahora Hijo de puta Muy bien Voy, voy, voy No, no, no Revivo ya Revivo ya Cuando esto termine Hablaré con Holiday Sobre tu tanque Oh, yo también Te hechando perreños ¿Ah, ya? Jope Complicadísimo esto Ya ves ¿Dónde está el sanguinario ese? Que me cago en el cristo Que lo cojo y lo estampo Le abro los dientes Como en el club de los cinco Ah, no Es el de Club de la lucha El club de los cinco Eso no son los libros No, eso es una saga de películas Eso es los cinco Los cinco es otra saga de libros Eso no es eso Te digo Pero el club de los cinco Es una película de los ochenta Buenísima, chaval Si dices que es buenísima Ya no la voy a ver Ya estamos ¿A dónde tengo que ir? Ah, pero la tita Cargao Ya el camino ha cargado No ha salido todo en negro Pues Para allá Hacia la zona roja ¿Dónde andas tú? Bien lejos Bien lejos Ahí que se note Que conste que no me sale en el mapa Pero es que hay un botón Que te lo marca Ya, ya Pero anda Que tenemos Joder Tenemos que ir hasta allí Bueno, tengo que ir hasta allí yo Ya Ya estoy Casi Pues espérame No puedes empezar las cosas Sin tu líder Muy creído Te lo tienes Vamos a ver, chaval ¿Aquí quién es el líder de escuadrón? No sé El único que no sabe unirse A una escuadra Y tengo que hacerlo yo Pues eso ¿Pero quién es? Dilo, dilo Ahí tienes tu punto Pero No puedo activar yo el estandarte Y entonces es prescindible Ay, no me dejas Dejas de hacerlo tú ¿Cómo es el estandarte? Pues normal Como todos Eh, cabrón Yo quiero una moto La guerra roja Solo el líder puede tocar eso Toma En tu boca Ay, pero que además La moto le desaparece Cuando se va ¿Quién? ¿Qué dices? El tío este que ha pasado Con una moto Ah, ¿no eras tú? No Obviamente no El tío que ha pasado este Con una moto La ha dejado en el suelo Se ha bajado Y la moto ha desaparecido Yo quería quitársela Pero no me ha dejado Se me va a ir la luz No lo sé Voy a enchufar el aire Espera un momento No, 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 no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Apaga el aire Que no lo hagas Muérete de calor Si hace falta Pero no lo hagas Creo que he puesto silencio al micro La ha apagao Vale, vale Vamos Uh, no estaba silenciado Hola Ángel Dime Vale, quería que te habías ido Yo qué sé En plan Que se joda A grabar con gente mejor No tienes a gente mejor que yo Me va a buscar un youtuber panchito De fiel suscriptores Y voy a empezar a grabar con él ¿Qué te parece? Pero no tendrás el mismo feeling que conmigo Lo consigo En los años A partir de cierto punto La confianza deja de crecer ¿Por dónde nos están disparando? Joder Hay un montón de gente Depos Hay los putos chuchos Los peores son los del escudo ¡No te pines! Me muero Me muero Me muero Es rara el arma esto Es como una escopeta A la vez, ¿no? Joder Chucho de mierda Te he dicho que te vayas Que no tengo galletas pa' ti A ver, tú tienes tres perros en tu casa Ya, coño Algo de... ¿Algo de qué? Algo se pega Los perros son como los niños Y los pedos Me gustan los míos Los de los demás No Tengo el mapa Pero tú decías que no querías tener hijos Jaya, coño Eres uno de esos... Seres humanos asquerosos Que no quieren continuar su estirpe Yo creo que querría Dependiendo de lo que me paguen Joder Lo están mejorando, ¿verdad? No sé No sé La guacha te va a obligar Tardo temprano Pero ¿cómo has subido hasta allí arriba? Con mucho cuidado Con el poder de los hijos ¿Cuántos piensas tener tú? ¿Cuatro? ¿Cinco? Yo... Yo lo tengo claro Marta dijo Voy a tener tantos hijos Como habitaciones en la casa Joder No, lo dijo No, o sea Pero lo dijo porque Como mi hermano y yo dormimos juntos Dijo Me parece una monstruosidad Nunca tendré más hijos Que habitaciones en mi casa O sea, que dormitorios ¿Te refiere? A ver, lo pillo ¿Cómo que sellada? Pero se acaban de salir Cinco personas aquí Por la puerta, hijo de puta Ya está abierta ¿Cómo lo has hecho? Ah No, yo sé Yo pensaba que habías hecho algo Ah, vale Gracias Joder Lo bueno es que lo admito, ¿eh? O sea No, no, no Aún así tú matas más que yo Por desgracia Y eso que estás jugando con mando Por eso Porque soy mejor ¡Voy a jugar a para que la caja se acerque! La campaña del For Honor me la vas a pasar entera y luego volvamos a jugar. Todo o nada, una revancha. ¿Me has oído? Sí, sí, sí. ¿Tienes armas moladas? Pues no lo sé, espera, si quieres te lo mino. ¡Ah, no, espera, que estamos en mitad del ataque! Pero si las tienes equipadas, lo tienes que ver abajo. Ah, sí, eso sí. Ya está, disparale a ese, que tiene escudo molado. ¡Ah, vuela, virgen! ¡Uh, que me muero! Espérate, voy a mirar el equipamiento, a ver, no tengo nada... Sí, claro, es un buen momento ahora para ponerse a mi equipamiento. Perfecto, vamos a ponernos esta. 175, 113, 155. ¿Tumos, tumores? El mismo. ¿Puedes echar un cable? ¿Nuestro tumorcito? ¡Oy! ¿El mismo? Yo tengo que quitarme de encima a estos pesados de la legión. Que no puedes avanzar sin tu líder. Sí, sí que puedo. Abre la puerta. ¿Quieres que avance sin mi líder? ¡Ah, Dios! Se fue la nave. Ha subido nivel. ¡Yuhuu! A todo esto no tengo ni a su clase. Una, dos, tres. Aún no he ido al otro. Al... Al... Al viajero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, te ha costado, eh. Me iba a clavar una cosa, me has dado un pincho. Un gitano. Me has hecho un corte de mangas. Súper ofendido. Me he sentido de pronto. ¡Por la barandilla! ¡Por la barandilla! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué barandilla? No lo intentes. ¡Hostia! El... El... El palico este. Mejor que corras. Qué buen arma. No dejes la puerta abierta si no quieres que entre. A ver. Buena. Ah, esa nave es la... Esa nave es nuestra. Buena metáfora. Esa nave es nuestra la que está disparando. Anda, si es útil y todo. En un videojuego no me lo creo. No puedes con él. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Me has visto un poco apurado? Sí, sí. Me lo he cargado yo, cabrona. He cumplido mi parte. Ahora encárgate de Tumos. ¿Quién es Tumos? Tumorcitos. No, yo creo que es el que salía en las cinemáticas que era más feo. ¿El de la patada? Ese. Sí, el que tenía cara de... De pocos amigos. De aguacate. Esto es bueno. ¿Cómo? ¡Mira, Ángel! ¡Otra katana! Porque tienes katana. Yo no tengo ninguna. No la he visto ni venir. Ahora la corta. Yo es que no tengo katana porque aún no tengo la subclase esa. Todavía no he ido al viajero yo por mi cuenta. ¡Oh, Dios mío! ¡Tumos! ¡Tumos el impenetrable! ¡Tumos el impenetrable! ¡Bien! ¡Tumos el impenetrable! ¿Tienes armas azules? ¿Puedes cargarte a los azules? Creo que sí. Pues cámbiatelo. Yo no puedo cargarme azules. A ver, tengo algunas azules. ¡Ah, tengo una! Venga a mí. ¡NANIIII! Esto ahí, esto. ¡Ven aquí! ¡Sálvame! ¡Sálveme! ¡Voy, voy, 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 voy! Que quiero hacerle algo antes de que el mates tú. Me quedando a bocajarro. Algo tendré que hacerle. ¡Impenetrable deis pelotas! ¡Hala! ¡Míralo! ¡Hostio, que ha desaparecido! ¡No! ¡Hecho! ¡Excelente! ¡Ahora ve a la base! ¡Encuentra su nave y aborda el Omnipotente! ¡Vamos a agarrar todo esto! ¡Vamos a agarrar todo esto! ¡Un trabajo impresionante, camarada! ¡Ah, ya ha acabado! ¡Ah, ya ha acabado! ¿Camarada? Es de... Dos espectadores viéndonos. ¿Quién cojones nos está viendo? Uno soy yo. El otro se ha ido. ¡Amigo! ¡No serás Paul0017! Se acaba de ir. ¡Mierda! ¡Para tu boca, hijo de...! ¡Vuelve! Si lo era... Si lo era, ya no es mi amigo. Si lo era, ya no está. Pues... Yo sigo teniendo que... Hay dos espectadores. Pues... Porque... No sé. Tienes lag. ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo un momento, verás! ¡Venga, va! A la misión principal. ¿Dónde vas? ¡Ve aquí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está aquí? ¡Uh! ¡Ángel, ayuda! ¿Qué pasa? ¿Pero dónde estás? Yo que sé. Que parece que viene todo el planeta por mí. Nada que le jodan. Exagerado. Te sigue uno. Te sigue uno. Que no, hombre. Que eso no ha sido. Que era otro más grande. Te lo prometo. Te lo juro por Snoopy. Ya, claro. Venga, va. ¿A todos estos te los has cargado tú? No. ¿Ya estaban muertos? Sí. ¿Te has puesto en medio para qué? Ah, no. Tampoco. Ha sido sin querer. ¡Ay, va! Es que bien ha quedado. Ella ha puesto en medio. No pase, gilipollas, la palanca. Ah, que te hubieras ido. Ah, bien. Entonces lo he hecho muy bien. Sin querer. 60 FPS es 9,3. No entiendo el porcentaje de la CPU. Eso no sé ahora mismo lo que es. A ver, ese es el porcentaje de tu ordenador que está trabajando ahora mismo. En general. Si es bajo es bueno, ¿no? Si es bajo es bueno. ¿Quién eres tú? Si es alto es como Chungo. Fuero de mi partida, hijo de puta. Es Higgs. Nuestro Higgs. Lo podemos echar de la nave. Si lo empujamos poco a poco. Va, porfa. No. No puedo. No. No puedo. No. Y un poquito. No. Mira, que viene detrás. Hijo de puta. No, no dice nada, eh. Uh. Ha desaparecido. Dios. Es fantasma. Era de Ant-Man. He visto Ant-Man. Yo aún no. Está bastante divertida. Así que no me cuenten nada. No, hombre. Me la tengo que ver sí o sí por el universo Marvel, bueno. Joder, la que están cayendo los gitarros espaciales. A todos lo llamas gitano espacial. No, no, no. Tú te has enterado de algo de la historia. Sí, mira. Los rojos son los rusos. Los morados... Esto es una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Los morados son los gitanos. Y el resto, pues yo qué sé. ¿Nazis? ¿Espaciales? 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 No, matarla no. Hay que abordarla. Matar la nave. ¡Josema no entiende! ¿Cómo se pasa? ¿Por aquí? Pues no lo sé. Por aquí, Ángel. Por aquí. Aquí. Aquí como que no hay cristal, pero... Vale, vale. Sí que hay. Por favor. ¿Podríais... desalojar el planeta de manera tranquila? ¿No? Pero sí, este creo es su planeta. Bueno, no sé. Tampoco me he estado enterando muy bien de...! ¿Deberíamos? ¿Sabes qué deberíamos hacer? ¿Jugar al Destiny 1 para enterarnos de todo? Ya, claro. Y comprarnos la Play. Y una capturadora. ¡Eh! ¿Te podías comprar una capturadora? ¿El Destiny 1 está solo para la Play? Sí. Nunca ha estado para la PC. Valiente mierda. Te podías comprar una capturadora, fuera broma. ¡Qué lajos! Ya, aunque sea solo para tenerlo en el spam, solo como en plan... ¡Por fin! Tengo suficiente dinero para permitirme esto. La tuve, pero no tengo tiempo para grabar yo solo. Ni quiero grabar yo solo. No, ya, ya. No quieres. Últimamente, ahora en verano, no he grabado nada. Solo me apetece hacer directos. O sea, para grabar, hago un directo. Luego entre... ¡¿Es un machete?! ¡Esto es un machete! En horario escolar sí que grabaré de nuevo. O sea, mismo grabado... Ahora mismo estoy tirando de todo lo que tenía de antes. ¡Me cago en la Virgen! ¡Gracias! Por tanto, tengo vídeos hasta diciembre. ¡Judiii! Recuerda, si es rojo se mueve, dispara. ¡Ya! Una frase que se pueda usar en Destiny y en el sexo. ¡Que me comen los perros! ¡Otra! ¡No se me recarga! ¡Espérate a que se me recargue! ¡Oh, este arma es mejor que la mía! ¡Yo he estado aquí antes! ¡Es todo el rato lo mismo! ¡Fansino! ¡Déjamelo a mí! ¡Puedo con todos! ¡No sé si seguimos jugando al juego ese o si ya! ¡Es como! ¡Tenemos vía libre! ¡Llévame a la nave de Tumus! ¡Yo conduzco! ¡No, no, no! ¡Ahora es cuando la tomas prestada! ¡Es esta! ¿Hola? No, no. ¡Ehhh! Es que no me sale. No me marca en ningún lugar. Ah, vale, sí. Sí, sí que es aquí. Secuestra la nave. Ahora somos piratas somalis. ¡Hala! ¡Tío! ¡Que existen! ¡No es cosa mala! ¡Joder! ¡Pero que eres un robot! ¡Pero los robots aprenden! ¡Y si no, mira al pavo! ¡No pueden saltar, ¿no? ¡O sea, la vamos al otro lado! ¡Ah! ¡Que pueden disparar! ¡Uuuu! ¡Suele pasar! ¡Que explota! ¡Sí, sí! ¡Tú aguanta ahí! ¡Yoooo! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡No te preocupes! ¡Tú sigue disparando! ¡Para qué te has ido tan lejos! ¡Que tienes un perro al lado! ¡Hala, ya está! ¡Podrías venir a por... ¡Oh, pero sí en calle! ¡Podrías venir a por mí! ¡No! ¡Estás muy lejos! ¡Ven a por... No eres... No mereces la pena ¡Cabo en la virgen! Mejor me espero 20 segundos y te apañas solo ¿Ves? Ya has llegado ¡Es bonito! No oigo a nadie morir ¿Sigues con vida? ¡Joder! ¡Me los he cargado yo solo! ¡Eh! ¡Ese teletransporte! ¡Por temía móvil de la visita! ¡Sí, sí te tranquiliza! ¿Ahora qué es? ¡Ah, no sé! ¡Uh! ¡La nave! ¡Sí! ¡FUERA DE MI NAVE! ¡Joder! ¡Que sí, que sí! ¡Que pegan a... Algunos pegan unos pepinazos! ¡Ven al círculo! ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido eso? ¿Ya? ¡Ya! Todavía quedan... ¡Los códigos funcionan! ¡Acaba con ellos y sube a bordo! ¡Oigo que queda este! ¡Josema, un señor! ¿Dónde? ¡A... ¡Justo detrás! ¡Bastante grande! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Qué poco te ha durado! ¡Uh! ¡Arma nueva! ¡A ver! ¡196! ¡Va, venga! ¡Te voy a dar una oportunidad! ¡Encima que eres una pistola! ¡Yo conduzco, Ángel! ¡No te preocupes! ¡Uh! ¡Eh! ¡Que no se ha costeado! ¡No, no es costeo! ¡No, no es costeo! ¡No, no es costeo! ¡Marca! ¡Me cago en la leche! ¡Qué nombre! ¡Marca de Luzarodrígue! ¡La leche! ¡Joder! ¡La leche! ¡Amito tú qué nombre! ¡A partir de ahora te vamos a llamar Rodri! ¡No te preocupes! ¡Sí, no! ¡O March! ¡Cuando te vamos por la calle! ¡¿Qué pasa, Rodri?! ¡Vamos a tu casa! ¡Oye, Rodri! ¡No te has unido hoy! ¡Tío, ven mis directos, por favor! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa, ya no nos quieres? ¿Ya no nos quieres? ¡Vaya! ¡Que no tengamos que hacerte unas cuantas visitas! ¡Vaya! ¡A lo mejor no quieres allá tampoco a tu perrita! ¡No tengo perro! ¡Ahora sí! ¡Pobre chaval! ¡El solo nos ha seguido! ¡Sí, sí, sí! ¡En la que te ha caído! ¡O sea que según la historia! ¡Y si ha ido! ¡Según la historia! ¡Nosotros dos somos los únicos que pueden revivir! ¡El resto muere! ¡Exacto! ¡Qué guay! ¡Nos los cargamos nosotros! ¡Y nos hacemos los líderes de la secca esta! ¡Hay una explicación para todo eso! ¿Puedo? No, no puedo. Ha sido un buen intento. Yo, coño, yo, mi idea estaba clara, vamos a ver. Lo admito. Mi idea era, si todos los asteroides van hacia el centro, ¿por qué ir por el camino, yendo por el rayo? Está bien pensado, ¿no? Piénsalo. No, no, es como una mala idea. Tú, que no tienes ni idea. Es como si el trabajador en la depuradora de aguas dijera, voy a tirarme por la cañería para llegar a mi casa. ¡Vamos a probarte! Algún día tenemos que probar el Warframe, a ver qué pasa. ¿El cuál? Warframe. Es como esto, pero desde hace un montón de años, tiene como un montonazo de contenido. Tienes que lootear como un montonazo más, y haces misiones en literalmente 5 minutos y no te has enterado de nada. Y es complicadísimo. En plan, tiene como un montón de datos, un montón de números, un montón de tal... Y si no llevas jugando desde hace un montón de años, no te enteras de nada. Pero es gratuito. No, pero en serio, podrías pensar lo del Conan. Está gratis. No, 12 euros en el Humble Bundle. ¡Joder, 12 euros! Oye, pero te vi en el Conan, un juego de... El... 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 El Escapis. ¿El cuál? Y el... El Escapis. Uno de escapar de una prisión, y el... A Hat on Time, que es una asulada. ¡Ya! Pues yo me lo voy a comprar. Me da igual lo que tú hagas. Pero a ver, dime, ¿qué se puede hacer en el Conan? Poner... Me di la longitud de tu pen. Sí, sí, en la creación de personajes, la longitud de tu pen es un carácter que puedes poner como quieras. Pudo hacer que me llegue hasta la rodilla. A ver, tiene como unos topes, pero sí. Me imagino. Para que te llegue al suelo, paga 5 euros. Pero tú, en plan, joder. Ah, pero esto es gente más... ¡Ahhh! ¡Que yo no llego! ¡Gilipollas, sube! ¡Uh! ¡Tú disparas! Joder, con los super rolls del demonio. Ahí. Que las naves no se puede... ¡Ay! ¡Voy! ¡No voy! ¡Sálvame! ¡Estás quieteee! ¡Estás quieteee! Bueno, que sepas que no tengo munición morada. Estamos jodidos. Yo sí. Pero que sepas que, opa... ¡Yo voy a hacer un corra! ¡Vieja parrilla! ¡Y los cochinillos! ¡Y opa! ¡Yo voy a hacer un corra! ¿Sabes cuántos años accedes? ¡Demasiado! ¡Y yo era pequeño cuando se estrenó! Sí, ¿no? Yo era pequeño. Amigo, que solo tienes un año más que yo. No te vengas arriba. ¡Uy, que explota! Nuestras tropas están a la espera. A tu señal. Iniciaremos el ataque. Ahora digo, ¡Ahora! ¡Pero si no tienes nada preparado! ¡Ahora! Y dices, ¡Ahora! Ese túnel debería llevarnos directamente al núcleo central. ¡Joder! ¿Quién me ha disparado? Me cago en tu puta madre, desgraciado. Sí, sí, ríete. ¡Joder! Que sala más vacía ha sido esta, ¿no? No había nada. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Esta? Ehhh... ¿Pero marca ahí? No me marca nada, ¿eh? A mí no me marca nada. Ahora hay que matarlos. Tú deja que suban. Ahí ya está, es ahí. Ahí. Ah, vale. ¿Y ahora qué? Métela ahí, prueba a meterla ahí. Ah, la has pillado tú. Tienes una célula de fusión. Y ya, pero... Ahí, aquí hay un agujero. Mete pelota en agujero. Mete pelota en agujero. Vamos, como dice mi abuela. Agujero pedrudo, pa joderlo. Joder. Una santa tu abuela. Ya ves. Hay que hacer algo ahora. Sí, es por allí. Vaya, qué lástima que alguien ha estado destruyendo los... Sí, ¿verdad? Los barriles de fuego. Deja que se acerquen, deja que se acerquen. No, no. Pero, chico, lo has usado para matar un perro, ¿sabes? Ya, bueno, pero... Es mejor que nada. Podrías haberle dado al menos a uno de los escudos. A una falange. Voy. ¡Corre! ¡Que está ya aquel destripador detrás! Me preocupa más aquel, que tira fuego. Esto se ha cortado distancia. ¡Que te quites el medio! ¡Molestia con patas! ¡Uy, hola! Si dejo de hablar un momento, es normal, ¿eh? Me estás llamando a la puerta. Vale. Es tu abuela, que viene a soltar sus perlas. ¡Jodios! Vamos. El purificador. Vale. Vale. Ya está. Ah, vaya. Es por aquí abajo. Hablan de los planetas como si fueran un trozo de casa. Entendido. Preparado para silenciar la radio. ¡Josema no está! ¡Josema se fue! ¡Que si ya estoy! ¡Que si ya estoy! ¡Baja, chulo! ¡Baja! ¡Déjamelo a mí! No. Que luego me sale que tienes más que yo. ¡Pasa, pasa! ¿Tú te acuerdas de Left 4 Dead? Pasa, pasa. Ahora es cuando vienen 50 enemigos y era la manera perfecta para cargárselos. Es la única forma de llegar a donde vamos, eh. Por ahí abajo. ¡Adiós! ¿Esto qué es? El sol. En llamas. ¡Pero corre! En la sombra. En la sombra. Ah, que me hago daño. Sí, claro. La sombra protege un montón. De literalmente estar a un par de metros del sol. ¡Ah, que es por aquí! ¡Que es por aquí, Ángel! ¡Corre! Esto es algo. Ah, no. Esto lo has puesto. ¿Dónde es? Ay, 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 ay. Oye, aquí, Ángel. ¿Has traído factor 50? Sí. Porque me parece que... La he traído de Sprite. También hay como un par de problemas físicos de estar tan cerca del sol, pero... Como que ya da igual, ¿no? Ángel. ¿Cuántas veces has intentado razonar con este juego? Más de las que me gustaría. ¡Pero la puerta, cabrón! Si te das cuenta, la pelota... El sol es tan grande... Oye... La pelota, ibas a decir. La pelota es tan grande. Sí, no. La pelota es tan grande que realmente da igual que nos recuperamos, porque siempre nos está dando parte del sol. ¡Joder! Estás quemado. Pues un poco, trae la crema, primo. Espera, es que no sé cómo hacer para no quemarme leche, ahora. Toma crema. Toma crema. Toma por culo. ¡Ay, ay, ay! Que no hay yo, que no hay yo, que no hay yo, sigue yo. Como cuando corres por la arena. ¡Que me he quemado el pie y que me he quemado el pie! Es hora de irme. Conoces tu camino. Ya no necesitas nuestra guía. Si mi travesía termina hoy, lo aceptaré con honor. ¡Chica, cállate ya y déjame jugar! Leche. ¡Chica, cállate! ¡Joder! ¿Cómo ha suena eso? A ver. A ver, el machete es. Uy, otro machete Jope, yo también quiero un arma cuerpo a cuerpo Doscientos de daño, chaval Doscientos Aunque lo mío no será un arma cuerpo a cuerpo Seguramente sea un... Sí, unas pistolas o cosas así Algo de mago Algo de mago Los machetes molan más Ah, que es una escalera esto ¿El qué? Para avanzar debemos ascender Que suena como algo que diría Zabala Ah, vale, lo entiendo ¿Cómo? Por las plataformas, poco a poco Ah, sí Ah, mierda Mmm, vale Joder, que cambio de música más tenebre A ver, el escudo Joder, lo que le ha durado Uy, hola Que te tire, cuchillitos Joder Sí, yo abuso un montón del golpe físico Sí, sí, sí Es buenísimo Es buenísimo Imaginas que ahora pasados por un pasillo aparece el boss final O sea, el malo este que ha sido todo el rato como un enemigo normal Lo matamos sin darnos cuenta Y termina el juego Y termina el juego Bueno Pero bueno Salen los créditos Joder Destiny 3 vuelve en... Pa ¿Dónde está la gente? Es esos tubos Así llegaremos No, literalmente En cuanto terminas este juego Desbloqueas Destiny 3 Está oculto en el juego para todo el mundo Solo que hasta ahora nadie había dicho nada Anda, qué gracioso Cuando se me acaba la munición de la pistola Uuuuh, caballero What? No me gusta ese hombre ¿Cuál? Ni los rodillos Ni los rodillos ¿Qué pasa? Que me caía Ah, este El exterminador Toma ganar algo Toma ganar algo Vuelve aquí Vuelve aquí Por los tubos Ángel Por los tubos Dime que te mueres Dime que te mueres Ah, que son por los tubos Ah, vale Que es por los tubos Realmente Madre mía ¿Qué haces mal? Madre mía Que dimensión estamos viajando Ay, pues Aquí molaría que hubiera enemigos De un tubo a otro What? Caigo Lo podrían haber hecho ¿Te imaginas? Te pegas Es daño físico Como en Thor Le pegas un puñetazo Y lo echas del tubo Exacto Hubiera estado bien Hubiera estado bien Pero, ¿sabes qué? No ha pasado nada Que sean estos Ah, los cochecitos estos Pero, ¿dónde? Ah, vale Que me estás dando tú Digo que me estás disparando Tú tira Dio Como ya Comprate el Overwatch ¿Ahora qué? Porque es muy divertido Porque es un juegazo Porque es muy divertido Pues podríamos jugar juntos ¿Jugarías conmigo? Sí, solo que tú Te cansarías enseguida O sea que realmente No te merece la pena Comprártelo Solo cuando está Por 20 euros Así ¿Como el Nomás Sky? No Pero el Overwatch Te da como mil horas más Ábrete Ábrete Si algún día Te interesa mínimamente Jugar en un juego competitivo O algo así Overwatch La gente dice que está muerto Pero es mentira Se ha quedado en la cúspide Oye, ¿cómo se...? Ah, vale José me dispara ahí Uno menos Vale Ya van dos Quedan 40 ¿Te imaginas? La misión final Eh... Está el otro Ahí La temperatura sube Pero no lo suficiente Tenemos que sabotear el núcleo ¿Dónde está el...? La cazarra Ahí Ya está, ¿no? Hay que verlo Que me gusta lootear, ¿eh? Y cuenta la manera de... Tú métete por el agujero Ah, vale Que podemos entrar aquí ¿Por dónde es? Por donde has disparado Donde estaba la ruleta esta que giraba Ya, no se puede ir con el... Con el aparato Ya lo he probado Para encargar los electrones Eh... Tula Ay, 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 que me quemo, que me quemo, que me quemo. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Somos valientes! Supongo que hay que entrar. Pero es que hacer algo. Sí. ¡Uy! ¡Está corriendo! ¿Qué has hecho? ¡Meter una pelota adentro! ¡Ah, bien! ¡Corre! ¡50 segundos! Oye, qué poco tiempo, ¿no? ¡Está loco! ¡Me tomo un spin! ¡Oye, qué injusto! ¡No! ¡No, ya te olvidaré! ¡Te lo prometo! ¡No puedo morir en el lore de todos los shooters que jugamos! ¡Hemos terminado! ¡Nos vamos a casa! ¡Ale! Yo he llegado, tú no. ¿Sí que he llegado? No he llegado. ¿Sí? ¿No estabas al lado? Da igual, me ha salido el toque de la pantalla. Por Dios, déjame encender el aire. ¡No! ¡Que me sudan los sobacos, tío! A mí también me suda la polla, pero... ¿Este quién es? Supongo que es el malo maloso. Ah, no. Un malo. Uno... No entiendo... No entiendo la necesidad de esta escena. Buen trabajo, capitán. ¿What? Con ese, ¿cuántos van? ¿Siete? ¿Quién necesita la luz cuando tienes una noble ave de granja en tu bando, verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es como tú. ¡Lo ha matado ahí a pigotazos! ¿Por qué no estamos en esas fotos? No lo sé. Zabala, estamos listos. Digo fotos, en esas cinemáticas. Y Cora, cuando quieras. Si luego somos los que lo hacemos todo. Todos a cubierto. O sea, ¿por qué nos dicen, por un lado, que somos los héroes cuando en realidad no lo somos? Vale, vamos. Ahora los fusilan a todos. Se mueren. Y realmente somos los únicos que quedan, entonces por eso nos salvamos. Si no, no lo podrían hacer ellos. ¡Qué tío! ¿Dónde estamos? Muy bien. Bien, muy épico. No, 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 no sé. ¡Qué innecesario! ¿Y esa sangre? Yo no he visto la sangre en todo el juego. No, es que no ha habido sangre. En todo el juego. ¡Por favor, mátalo, mátalo, mátalo! No. Habría molado, tío. ¿Qué pasa con los guardianes? Que siempre acaban los sueños. Yo siempre que veo las batallas de vikings... ¿Dónde está caída? Sí. ¿Te imaginas que ahora de pronto a Rolo, por ejemplo, cuando va por ahí con dos hachas y el pecho es cubierto? Y le suelven flechas. ¿Te imaginas que ahora le da una flecha y se muere? ¿Qué pasa con los guardianes? ¿Qué pasa con los guardianes? Está justo donde debe estar. Ahora solo tenemos que llevaros a Cilla y Cora con él. ¿Pu-pu-pu-ya? ¿Qué les ha traicionado? ¿Se ha hecho francés? Vaya, esto cambia las cosas. ¡Vivo! Yo me encargo. Tú sigue avanzando. Y Cora, Kate está en posición. Voy en camino. Buena suerte. Guardiana. ¡Que no soy una guardiana! Y se va corriendo contra el escudo y se revienta. Pero es que todo esto da igual cuando no estamos nosotros. Porque no hemos visto a estos protagonistas hacer nada en la historia. Habría molado, yo que sé, que le salváramos de repente a Zabala. O que contaran con nosotros. Como si fuéramos personas todavía. Pero es que no, no, tampoco. Que no existimos, tío, en el universo. ¡Ay, ay, la historia, la historia importante, Ángel! Estate atento. No, cuando sale eso es del malo. El tonto este. Mira. El enemigo ataca la ciudad. Y el Omnipotente ha caído. ¿Caído? Explícate. Destruido. Por la misma criatura que recuperó la luz misteriosamente y nos humilló. Y está humillando a nuestras tropas por todo este maldito sistema. Pero eso ya lo sabría si no hubieras estado perdiendo el tiempo... Pegaron un tiro. ...con esa máquina y la criatura que dice representarla. Cuidado con ese tono, cónsul. ¿Mi tono? ¡Ja! Nuestra misión de entregar este poder a nuestro pueblo marcasará por primera vez en la gloriosa... Me las ha pegado, hijo de puta. Sí, es que es muy interesante esto. Todo por tu culpa y por tus prioridades. Contempla a tu viajero, Dominus. La jaula está terminada. Es el momento. Toma lo que te pertenece y hazte con ese poder. Tienes los brazos muy pequeños, ¿no? Están muy desproporcionados con el cuerpo. Con la cabeza. ¡Qué cansino! ¡Qué cansino! O sea... Ojalá lleguemos a este sitio... ¿Te imaginas qué tengo que hacer? Meterte un arma en la boca y disparar. No, matar al oráculo este, en plan... Que te calles. Dejar a Gowl y decirle, ¿sabes qué tiene razón? ¿Lo ha matado? ¡Ay, me lo ha quitado! ¿Lo ha matado? ¿Qué obsesión termina aquí? Sí, lo ha matado. ¿No ves que ya fuiste elegido no por una máquina inerte, sino por mí? ¿Qué? Te elegí el día que te encontré. ¡Anda! No olvides quién eres ni lo que eres. Eres un cabal. Y los cabal no esperan. Apoderate de la luz. Cumple con tu palabra. Mírame la venganza que me prometiste. No estás en tus cabales. Mírame, aprendiz. Aprendiz. ¡Mírame! Aprendiz. Hasta ahora este tío era como el... Era el mierdas. Aprendiz, dice. Cumpliré mi promesa, mi nueva amiga. Yo soy Kohl. Y la luz será mía. Se la ha cargado. ¡Qué fácil! Ha sido matarlo, ¿no? Pero no sé. A ver, que tiene la mano como un brazo de excavadora, pero... Ya, pero tío, el otro parece un hormigo neandante. Pero no sé. Ahogar a ese tío tiene que ser dificilito. Y no ahogas a alguien en tres segundos. Siempre que alguien te vaya a asfixiar, tienes que aguantar la respiración, moverte un poco y entonces fingir que te mueres. Pero aún así seguir manteniendo la respiración. Y entonces cuando se levante la almohada o la cuíste las manos o tal, le sorprendes. ¡Ay, señor, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Tú también lo ves en negro? Pero está cargando. A la derecha sale... ¡El símbolo de la carga! Vale, vale. Era por saberlo. ¿El viajero? ¿Qué le están haciendo? ¡Violarlo! Es una pelota de hierro, por favor. ¡Todos ahí! ¡Ahí va! Pues bueno. Ya hemos acabado, ¿te imaginas? ¡Ay, ay, perdón! ¡Madre mía! ¡Salud! ¡Dinero y amor! ¡Tres cosas salen! Tú realmente ahora tienes dinero y amor. Te falta la salud. Deberías probar. Deberías probar a mirar. A vivir mejor, ¿verdad? Sí. Dormito. Come ensaladas. Y cuídate. ¿Dónde está la siguiente misión? Ahí. Vale, bueno. ¿Dónde estás? Ahí. Vamos. Espérate, que me estoy poniendo a tono ahora. Ya digo. Me sorprende lo bien hecho que están los mapas y lo grandes que son para la mecánica tan... Me cago en la leche. Para la mecánica tan básica y para lo poco que lo ves. ¡Ahí! Un momento. Me precisan. Un segundo. ¡Vuelvo enseguida, chicos! ¡Un segundo! Por favor, que yo he ido avanzando. ¡Cambio! ¡Corto! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Madre mía! Acaba de salir mi madre en una habitación en plan... ¡Oh! ¡Hijo mío! ¿Qué te pasa? ¡Me ande una espada! ¡Yo tengo una espada! ¿Por qué? Tiene una... ¡Oh! ¡Nosotros estamos bien! ¿Pero no tiene municiones esto? ¡Por eso estamos aquí! ¡Para detener! ¡Que el único que lo puede detener! ¡Ángel! ¡Lucha de espadas! Usaremos el teletransportador de esto para llegar al viajero. ¡Pero la tengo! ¡Me la han dado! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Hola de nuevo! ¡Me alegra que pudieras unirte a la diversión! ¡Hemos despejado el camino! ¡Unirte a la diversión! ¡Pero, chaval! ¡Que nos hemos cargado todo el mundo, prácticamente! ¡Dame un segundo! ¡Qué rara esta pistola! ¡El sonido rarísimo! ¿Cuál? ¡No puedo mantenerla desactivada mucho más! ¡Avanza! ¡Pero dónde! ¡Avanza, ¿dónde? ¡No, que se ha cerrado! ¡Ah, no! ¡Sí, que sí! ¡Barrera reactivada! ¡Tengo que volver a hackear la red! ¡Pues nada! ¡Hackea, hackea! ¡Pues nada! ¡Cuando se abra hay que ir! ¡Ahora, virgen! ¡Esta música me huele a que se acaba ya esto, eh! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! Los del escudo son lo peor. No me gusta la espada. ¿Pero por qué puedo salir tú, hijo de puta? Red desactivada, rápido antes de que la legión la reactive Madre mía, somos los... La que le está cayendo un momento en la legión, ¿no? Bueno, a lo largo de todo el juego Al menos somos el tío ese que decía el otro que está humillando a la legión Al menos ahí existimos ¿Para qué quiero armas cuando tengo puños como bogatas de... Yo qué sé, de hormigón armado? Para no hacerte daño a los nudillos ¡Bueno! Y para no morir Habría sido muy épico si no hubiéramos muerto Si no hubiéramos muerto Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Ya está ¡Adiós! ¡Devuélvemela! ¡Voy, voy! ¡Barrera inutilizada! ¡Corre! ¡Ángel! ¡Corre! ¡Dónde! ¡Ah! ¡Que se puede pasar! ¡Ah! ¡Prepasa esa! ¡Ven a por mí! Pechete, pechete, pechete 189, 187, ¡Woo! Yo solo me cambio las armas Yo me cargo todo, yo me cambio todo, tío ¿No te has cambiado la armadura desde que hemos empezado? ¿El directo? No Pero que eso debe oler, yo que sé Te lo tienes que cambiar con el propajo Tiene autolagado En seco No me importa No me importa No, porque me acaban de arrancar un brazo ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos el teletransformador Muy tranquilo lo ha dicho, ¿no? Sí, sí A ver Es uno de los míos ¡Uh, palomos! Necesitamos tu ayuda El viajero Aún así, si los robots sienten y todo eso, tendría que dolerle Si no los detenemos Chaval, somos más fuertes que la mierda de humanos que llevas tú Se ha terminado Un mapa de parkour Por algún motivo ¡Ay, no, 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 no! ¡Adiós! La guardia no ha batido Oh, espera, es el momento de mi francotirador ¡Bum! ¡Cúbreme! ¡Bum! Llego, 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 llego ¡Bum! Se me acabaron las balas Pues ya no te queda gente que matar No, ni balas Solo hay tres ¿Ahora para dónde? Tienes que saltar, Ángel, tienes que saltar, salta Sí, claro Así que sí, te lo juro, que lo pone en la guía En la guía Eh, no, pero... Para allá Para allá, ¿es dónde? Aquí hay caminos Para allá A lo mejor la torreta esa era más fuerte de lo que yo creía Madre mía, chaval, no tienes ni puta idea No te imaginas Pasamos por al lado de una ventana y una señora desnuda cambiándose En plan ¡Descocado! Estaría bien Estaría bien Que hubiera gente viviendo su vida normal En plan, sí, nos están invadiendo, pero... Oye, tampoco está tan mal esta gente No está tan bien, no te imaginas, Jara es lo mejor que ha podido pasar en el planeta Sí, como cuando el rey este de... de los Simpsons Sí, sí, sí Coliate el constructor Pues delante de mi colegio en Mislatu una vez vimos a dos... Postcoito ¿Qué? ¿Qué? O sea, en la ventana enfrente Se asomó una tía y iba solo con una camiseta y se hace un pavo por detrás, bastante desnudo y le dio un besito Solo uno más ¡Eh! ¡No le dispares a eso! ¿Qué? ¡Joder! Creo que le abra la gallina ¡No! ¡Qué injusto! ¡What! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Ha pasado! ¡Ahora! O sea, había un tío pegándole un cuchillazo a este tío ¡Sí! Pero le estaba disparando mientras hacía la animación ¡Pero yo le paraba! ¡Pues tenía que ocurrir! ¡Pues tenía que ocurrir! ¡Pues tenía que ocurrir! ¡Ah! ¡No sé! ¡Pues tenía que ocurrir sí o sí! ¡Pues le estaba disparando al monstruo mientras hacía la animación! ¡Ahora, la puerta! ¡Uh! ¡Perretes! ¡Ahí, guau! ¡Mira! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Que fuerte los perros esos! ¡No! ¡Me cago en la virgen! ¡Mira chaval! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Solo dos! ¡Solo dos! ¡Pero yo hago más bajas precisas! ¡Porque has usado francotirador! Bajo precisos en la cabeza. Francotirador le da al cuerpo. ¡Está la puerta! Espérate que voy a usar la... ¡Chaval! ¡Perdona! ¡Que más cerra la puerta! ¿Cómo que te ha cerrado la puerta? ¡Que más cerra la puerta y más deja fuera! ¿Yo? ¿Qué dices? ¡La leche de los perros estos! ¿Ya? ¡Madre mía! Greenpeace, son alienígenas, no tienen derechos. No, no, no. No, no. No son... Greenpeace no apoya la tierra, apoya la vida en general. Todo lo que intente comerte o tragarte merece morir. Sí, Hombre, no sé yo que decirte. ¡Buena! Ahí Bien, el viajero Espera, que me cargo al gordo Bueno, no, pero le he dejado un poco pegado Que acabamos ya Ay, quería esa pelota Adiós No me digas más, hay que romperlo No puede ser Espera, me ponga la espada Ahí está A ver, tu espada, enséñamela Sácatela de la funda ¿Dónde estás? Es transparente, mírala Porque no tienes munición, es normal Ah Es transparente, mírala Yo no sé ¿Cómo comprenderás? Parece que tu viajero Te ha guiado hacia mí Una vez más Mírame Soy Dominus de la Legión Roja Aniquilador de soles A ver Destructor miles de mundos Asesino de dioses Y conquistador de la luz Yo Soy Y se muere Tres minutos Nos lo cargamos en tres minutos ¿Cronometro? Cronometra No voy a llegar Tres Dos Venga, para te da tiempo, corre Vale, lo tengo listo, eh Tres minutos, eh Si nos mata, tenemos que volver a empezar A por él Espera que yo Vale ¿Dónde está? Un viajero debería haberme elegido Tres minutos, los huevos, eh Ahora es demasiado tarde ¡Pum! Tu dios ha muerto No volverá a salvar a la humanidad Yo Soy Gou Y reclamo lo que es mío ¡Que te calles! ¡Coño! Eh, que ahora está inmune A ver este Ahí hay que ir Esto lo de ir cosas José, me necesita la luz ¡Voy! Ah, esto te carga la super ¡Woo! ¿Dónde está? Que lo reviento Uy, pero es tiempo ¿Qué ha pasado? No sé Que se ha metido en el poder de la oscuridad Lealistas de la Legión Roja en camino Necesito más Necesito más ¡Joder, muérete! Tres minutos, los cojones No, pero porque el combate tiene fases y cosas O sea, no está solo él Se ha curado Se ha curado Ah, no Le has fallado a tu viajero Madre mía, que pechaló Y a tu ciudad ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! No tienes nada por lo que pelear Por lo que morir ¡Ve aquí! ¡Eh, la luz! ¡Ah, la luz! ¡Ah, la luz! ¡Ah, la luz! ¡Ah, la luz! ¿Dónde está la luz? ¡Leche? ¡Ya han pasado los tres minutos! ¡Chulo! Eres chulo A ver, que quien dice 3, dice 30. Nah, esto... Enseguida lo matamos. Ahora está inmune, ¿eh? Ahora no se puede hacer nada. ¡No, sí, cabrón! ¡Vuelve! Que no, que no, que no. Que ahora tiene que meterse en el... El que ahora está inmune hasta que no se mete en el sitio de este no pasa nada. Ocúpate de matar a otros. ¡Joder, el aire! A ver, listo. La luz. ¡Kamehabejano, eh! Chaval, si te vamos a reventar. Mierda, he muerto. ¡Ay, como! ¿Qué dices? ¡No! ¡Nos ha matado la B! ¡Ah, no! ¡69, chaval! ¡69! ¡Qué desastre! ¡Nos ha matado la B! A por él, a por él. ¡Aquí era a pedirlo! ¡Ah, no! Me he recuperado un poco de pie y ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guerra de espadas! Tiene como nuestros mismos poderes, ¿no? Tiene tus rayos y mi espada. ¡Que va! ¡Es tu la cara! ¿Te imaginas? ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Voy, voy, voy, voy! Espera, que ya no le queda nada. Un momento, por favor, tranquilo, espera. Gracias. Dispárale, hay a trampa. ¡Guemos! ¡Hijo de puta! ¿Te imaginas que ahora no he grabado nada? No, lo estoy grabando de todo. Hay un señor que dice hola en el chat. ¡Hola! ¿Cómo te llamas, amigo? Oriol Rikobi. Ahora explota y es un Digimon. ¿Qué? ¿Salud? ¿A qué? ¡Ah! ¡Yo era el viajero! ¿Qué es eso? Un pájaro. ¡Adiós! ¡Eso es malo! El Lore. ¿Me ves ahora? Soy inmortal. Un dios. Eso es malo. Has fracasado. Pero, ¿por qué matarlo lo ha convertido en Dios? ¡Conmigo empieza una nueva era! No lo entiendo. No entiendo el Lore. Tampoco. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se rompe ahora la jaula? Pues se está rebelando el viajero. En plan, chaval. Ande, vas tú. Devuélveme la luz. El viajero era un huevo de una gallina gigante. La gallina cósmica. La lechuza cósmica de hora de aventura. ¿Ha hecho sacaflux? ¿Sacaflux? No, no has podido... No has podido aprender eso de Fuji. No, lo he aprendido solo. Sifu. Sifu, por eso. Fuji, Sifu. No Fuji. Fuji es el monte. Fuji es el monte. Es Sifu. Tú me has entendido. Ellos me han entendido. Ideal. Me cago en la Virgen. ¡Por Dios bendito, qué calor! Fue. ¡Papapapapapa! ¡Papapapapapa! ¡Papapapapapapa! Buuuuh, todo el aire en la cara! No, es eso que estoy en el micro. Ay. No te voy a decir lo que estoy diciendo ahora porque la verdad... Mmm... Es abanicarte con tus lorzas. No, abrime los pantalones y si que me dejen los huevos. Puede ser una imagen bastante cochina. Si quieres te paso foto. Ahora se cae y se acaba el juego. ¡Hijos de puta, la balanilla! Uff... Ay, qué situación más dramática. ¿Y el brazo de dónde la has sacado? Y nosotros, que hemos sido los que lo han hecho todo, no estamos. Es que claro, así como quieras que... Es que no sé, no me siento identificado con este juego. Sí, en plan, vente indigente, cara de guardiana. No entiendo. Estos tres tíos no han hecho literalmente nada en todo el juego. Lo hemos hecho nosotros todo. Pero aún así, no estamos ahí. No somos nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal. ¡Gracias por callarme la boca! Ahora es en plan, te bajas los pantalones y dices... ¡Empezad! ¡Por favor! ¡Empezad! No sé, era... ¡Gracias por ponerme ahí! No costaba tanto. Vive en todas las cosas... ¿Qué ves? Puedes bloquearla... El viajero, supongo. O... Atraparla... Pero siempre encontrará el camino. Ahora te desvaneces y eres el viajero, en realidad, ¿te imaginas? ¿Por qué se ha roto? Está hecho mierda. Hombre, no sé, porque a lo mejor un dios se ha puesto delante suya. Y el viajero ha usado su poder para destruirlo. ¿Ya está? Ya está. Destinidos. ¿Cuánto llevamos de directo? ¡Dos horas! ¡Casi dos horas! Una hora y cuarenta. Misiones secundarias es una polla. Pero como le hagan un abrigo. ¿Cómo que no? Ahora nos queda un ratito, ¿no? Va, y Bungi. ¿Quién es Bungi? Quizá... Quizá la compañía que ha hecho este juego. Omitir. En fin. En fin. Vamos al Crisol, yo qué sé, por probarlo al menos. Resume... Sí, antes de desinstalar este juego. Antes de desinstalarlo. Va a ser... Resumen... Resumen del juego. Resumen del juego. ¿Conclusión? Conclusión que... No sé, algo. En dos días, si te pones a echarle horas, te lo pasas. No, pero, o sea, realmente ahora hay un montón de misiones y... Pero ninguna de la historia. Los... Los DLCs. La... La historia es corta. Algo nuevo, algo nuevo. Destiny 3 anunciado, ¿para cuándo? La historia es cortísima, pero... Si sale el Destiny. Pero... Pero... Porque el juego está hecho para... Porque ha flotado. Se ha sacrificado por la humanidad. ¿Qué te importa si tú no entiendes la historia? Tampoco. Ya, pero yo qué sé. Ya, pero yo qué sé. Le va... Le va a revivir toda la vida a todo... A todo el universo. Re... Reviven todos los muertos. Todos los que hemos matado. Te imaginas. Te tienes que pasar. 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 Un poco mal hecho. Sabes que esa cosa está yendo a mucha más velocidad a la luz. ¿Qué es eso? Ya verás. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¿Qué será esto? ¡Un triángulo! No tengo ni idea lo que es. Y ahora todo el mundo vive. Es el triángulo del mal. Será uno de los dos DLCs o algo. Oh, Destiny 3. Bueno, que habíamos dicho, ¿no? La invasión de los triángulos. Bueno, gente del chat. Si hacéis donaciones, nos compramos con el dinero que donéis las expansiones. Si no, no. No, pero eso molaría si tuviéramos realmente suscriptores y esas cosas. Poned en plan. ¿Queréis que juguemos a la expansión? Donad. Posala. Pagadlo vosotros, cabrones. Suscribiros con el Twitch Prime. Empiezan a aparecer gente. Si 30, si 40, 50... ¿Cuánto valía? 60 euros. O sea, 30 y 30. 30 cada uno. Pues eso. No sale económico esa mierda. ¡Ay! ¡Jesús! Y ahora la peor parte de un videojuego de este calibre. Desistar algo. No, que apareceremos en el lugar principal y nos dirán... ¡Enhorabuena! ¡Has destruido al viajar al Goul! Pero aún puedes hacer cosas. ¿Dónde estamos? No lo sé. Pues... ¿Tú ves algo? Sí. Yo solo oigo ruiditos. Yo solo veo el viaje. Ah, ahora. Vale. Ah, que nos hemos cambiado de sitio. Chaval, mira como mola. Vas andando ahí con la espalda, la espalda. Como que te reviento, chaval. Ah, que la Guerra Roja aún no ha acabado. ¿Qué es esto? 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 Armero. Hablar. Mira, hay un montón de cositas ahora. ¡Ay! Es de los míos. Modificación aleatorio. Compra un arma... Vamos al Crisol, venga. Vamos al Crisol. ¿Qué es esto? Al Crisol, Josema. Ahora. Un segundo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. No, 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 no. No tienes ni tiempo de hacer mierda. Vamos al Crisol, ahora. Ah, no, nos deja. O sea, hay que ir. No es que este tío pueda hacer nada. Oh, que triste. Yo estoy comprando aquí cosas muy raras, pero como... Que no compre. Vamos al Crisol, por el amor de Dios. Que si no, no vamos a ir nunca. Pulsa RB. RB. ¿Dónde estás RB? Ah. Adivina. Modificador de impacto de vacío. Las habilidades cuerpo a cuerpo de vacío se recargan más rápido según una de hasta tres veces. Y yo como lo... Ah, coño. Que todo esto ya se acumula. Pueden aplicarse a armas, armaduras, los consejos como botín, los paquetes de energía luminosa. Vale, salir. No, pero... Nada como un cargador abastecido. Pero que te calles ya, Shaders. Vale, yo como lo... La tierra no espera. Hay que tener esto listo. ¿Ángel? ¿Qué? ¿Qué haces? Yo que sé, nada. Dando vueltas hasta que te decidas... Dando vueltas hasta que te decidas por hacer algo. Regreso, meón. Ay, ¿qué es esto? ¡Dámelo, dámelo! Engrama de leyenda. Engrama leyenda. 210 de poder. Engrama con marcas complejas. No sé lo que es. Vale, va. ¿Qué hacemos? Ir al Crisol. Vale. ¿Dónde está? O sea, en teoría aquí pone que la campaña... La de la Guerra Roja aún no hemos acabado, pone. ¿Cómo que no? Mira. La... 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 La Guerra Roja, campaña. Suraya Houghton. ¿Vas a estar en la última ciudad? Está ahí. Pues vamos a hacerla y luego al Crisol. A lo mejor hay 20 horas de juego más, ¿sabes? ¿Te imaginas? Oye, pues ojalá, coño. Al menos no saldría bien el juego. Ángel, prueba a saltar al vacío. No. Por favor, déjame grabarlo. Ven aquí. No. Salta, salta, salta ahí. No. Ves a la piscina. Va, va. Usa la mierda. Vale, no. No te tires. Vale, no te tires. Y... Queda aquí. Lucha contra la Legión Roja mientras puedas. ¿Dónde estás, Ángel? Yendo a la Guerra Roja. Que me he perdido Ya, ya, ya Pues ayúdame Chico Uy, que me ha echado Como que te ha echado Me ha echado del lugar Que yo lo he marcado, pero como cojones voy a estar ahí Por abajo Anda ¿Por qué te he echado por abajo? No, 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 pero Ay, Dios, que tonto eres En la sala en la que estabas por abajo Ay, mi madre Me ha echado, eh O sea, me ha devuelto al menú principal Pues únete otra vez Está cargando Pues date prisa Cuenta un chiste, entretene a la gente Que se va la gente Pues ya ha salido Ay Pero si ya hemos matado a Goal ¿Por qué seguimos jugando a esto? Ya hemos matado a Goal Vamos a ver qué nos ofrece la tía esta Ay Tío, que por algo hemos pagado ¿Cuánto pagamos por esto? 12 euros Y nos vinieron como otros Nos vinieron como otros 8 juegos Así que no hay de qué quejarse ¿Y a cuántos voy a jugar? No sé A los que te da gana Es lo bueno de tener muchos juegos en Steam Que no juegas a ninguno La secta, guerra, futura ¿Qué? Ay, no me interesa ¿Ángel? Que voy Voy a comer un poco de tarta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tarta era tu puta madre? Desgraciada Dice, quiero tarta Pues te la compras ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Que quiere una tarta La chiquilla Yo qué sé Estará preñada La habrá dejado El Kai 6 ese preñado Lo siento Estoy un poco ocupada ¿Qué pasa? Tu puta madre ¿Qué pasa? Que voy Hay monito He sobrevivido sola durante mucho tiempo La clave es rodearme de personas inteligentes y con experiencia Ángel ¿Qué? ¿Cuántos tardas? Nah, en realidad Ya desinstalo el juego, en realidad Desde que le pegué el último tiro a Gaul Llevo haciendo otra cosa Juegazo Vale, dale ya ¿Estás ya aquí? Sí, dale ya y me teletransportaré ¿Dónde estás? Que ya estoy Que hables con ella ¿Qué haces? ¿Hablar con ella? No Estoy bien ¿Sabes que te estoy viendo en streaming? ¿Qué daré un tía? Ahora Zavala me ha convencido ¿En qué te caes? ¿Qué dices? No sé Cosas raras Dice Que le gustan Que la ciudad me necesita Así que Me quedo Por Dios Bendito Me parece una locura Pero Últimamente Todo lo es El viajero está vivo Las normas de antes ya no sirven Hay que hacer algo Es que nunca me han gustado las normas Ah, pero ya está Solo nos da esto ¿Ya está? Ah, no, 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 no Hay que hablar con este O sea, hay que ir hablando con gente ahora Joder Sí, nos dan cosas Nos están dando las recompensas por haber Nos están dando las recompensas por haber Ay, yo quiero uno doradito ¿Ahora dónde? Sí, nos están dando cada uno como una recompensa Ah, esto Aquí Tú, esto de aquí Josema Que ha hecho viaje rápido ¿A dónde? Para hablar con K6 ¿Por qué has ido ahí? Pero si a mí me sale otra cosa Pues si yo tengo que hablar con él Pues a mí me sale ¿What? Ah, bueno, claro Yo he hablado con la maga Tú tendrás que hablar con el tanque No, no, sí, sí Ve, ve, ve Yo, yo te espero Muy interesado En, en, en En esta campaña Sí, ¿verdad? Se te ve Cuando terminemos el otro El juego este chungo Va a ser lo mismo Terminaremos de idear ¡Oh! La vanguardia no era lo mejor Para un cazador Pero... ¿Qué pasa? ¡Quema de una espada de la hostia! A mí me ha dado un círculo Mapa del tesoro Mapa del tesoro Mira, con la cabeza bien alta, ¿eh? Que te calles, coño Veamos qué traes Completa la meditación Mira eso Mira mi pedazo, pedazo de espadón Los jugadores no pueden acceder A ver, ¿dónde te dice ir ahora? La verdad es que a veces echo de menos El antiguo Ah Ah, hay que hablar con este Es la primera vez que me toca empezar de nuevo El impulso hacia adelante No entiendo Esto es como muy raro O sea, no sé Espero que te guste el colibrí que te he hecho Sé fuerte, titán Gracias, monstrua ¿Qué eres una monstrua, coño? Estoy yendo a teletransportarme Otra vez Están mirando a todos los lados, ¿eh? Habla con todo el mundo Sí, ¿no? Habla con los tres estos Como si me importaran sus agradecimientos Construí las murallas A ver, ¿qué me das esto? Que si fuera de Zavala Sobre los altos es Pero no solo Un engrama con marcas De codificación De estar acá Pero es un... ¡Papra! 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 Mapa del tesoro ¿Por qué me da mapas del tesoro? ¡Papra! 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 Ya no queda nadie más Asamblea de guardianes Nuevas actividades disponibles El Gaul fue derrotado Y recuperamos la ciudad Pero queda mucho por hacer Nuestras nuevas actividades Y poderosos enemigos Te aguardan Reconstruir lo que hemos perdido No basta Necesitamos más Que juguemos Que hagamos cosas Que de todas las misiones secundarias Que tenemos ahora Las hagamos ¡Oh! ¡Te lo has dado una nave! Ahora tengo otra nave A mí también No sé A todos nos hablo mismo Ahora qué? Habla con Zabala Me queda hablar con Zabala Pues vamos a hablar con Pero ya está O sea Sí O sea Una vez hablas con Zabala Termina ya Lo de la Guerra Roja Eso parece O sea Básicamente Ahora es cuando realmente Se abre el resto del juego O sea Podemos seguir jugando O dar por término a la serie Gracias Gracias Voy a hablar con Zabala Hostia Si es Ultron Ahí va el poder Por sorpresa El poder de Grayskull Ya Ya lo tienes Ya lo tengo Siéntate Que te tengo que enseñar una cosa Pero me sigue saliendo La Guerra Roja En un lado ¿Te quedará hablar con alguien? No Pero eso Eso es como una misión De meditaciones O algo así Siéntate Ahora bájamela Mira esto Que te la baje Que sea más incómoda ¿No? Que pedazo Padón Chaval Mira, mira, mira A ver Pues yo tengo lo mismo Creo ¿Qué dices? Póntela ¿Mantén la arma especial? ¿Me hará? La mía mola más Perdona Discrepo enormemente Pues te jodes Que la mía mola más La mía es más chula Te calles Vamos a hablar con el de Crisol Va Pero para eso hay que viajar O sea, eso es viajar Bueno, pero A mí me sale una misión aquí ¿A dónde? Roja A mí no me sale nadie Bueno, no Sí, sí Vamos al Crisol Vamos al Crisol Venga, me da igual Qué poco Te está gustando este juego ya No, sí Sí, sí Que me está gustando Pero no sé No sé A lo que quieras Me da O sea, no sé Como que me da bastante ¡Ahí va la pelota! ¡Vengo guapa! Me da bastante igual Estoy perdido Si tampoco es que Si tampoco es que Vayamos a seguir mucho más ¿Sabes? Este sería el último directo Porque tú no querrás seguir Y a mí me da bastante pereza El siguiente de Diceland Y lo sabes Me hubiera gustado más Dying Light Pero bueno Bueno, lo que tú quieres Que hay una misión Ven aquí Que aquí hay una misión roja Ven ¿Dónde? Donde estoy yo Si te digo que no te veo Abre el mapa Ahí mírame Por ahí, por ahí Izquierda Podemos liarnos a puñetazos Me ha dicho Recto Baja y derecha Es genial Recto Derecha ¿No, no? Bueno, nada Izquierda Izquierda ¿Ya me ves? Aquí Mira, toca la cosa esta ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿No te deja tocarle con la E? Pues no Habla con la tipa esta No te entretengas Meditación Ah, sí Increbrantable Y venganza ¿Ves? Te abre Vamos a activar Coge inquebrantable Coge inquebrantable Espero Que es la que tengo yo Vale, ¿y ahora qué? Ahora Vas a la bola esta Y le das Pues vamos a iniciar misión Yo que sé Quiero matar a un pedazo de bicharraco Con mi espada Y reventarlo por dentro ¿Qué pedazo de bicharraco? Si no hay podes No hay podes A un equipo de 290 Obteniendo en no más de a tiempo Nueva hazaña de la vida Al mismo Desafíos de asalto Completa tres desafíos de asalto Muy bien Ay, ahora No, realmente Ahora es cuando el juego Empieza a tener contenido de verdad ¿Te imaginas? Ahora es cuando No, sí Que es que es así Una vez completas la Como en el Warcraft En el Warcraft Una vez te pasas La campaña principal Es cuando realmente Se te abren las raíces Y se te abre todo ¿Dónde estás? Ahí estoy Encuentra a Tumos El inquebrantable Pero si ese ya no lo hemos cepillado Aquí vamos ¿What? ¿Es verdad? Bien El objetivo es Tumos El inquebrantable Un elegido de Goul La clave de acceso De su nave Pero ¿Qué es esta mierda? Pero no lo cargamos ya ¿No? Sí Era el que decías Que era un tumor ¿No? Eso no sirvió de mucho La última vez Tumos El inquebrantable Debe estar En la cubierta De mando Es como Otra vez Me dice Me dice Que puedo tener Sí Un ¿Cómo? ¿Cómo lo activo? Ah no sé Tú sabes Me cago en la leche Ahora son muy poderosos Ahora entiendo la gracia Ahora son muy poderosos ¡Joder! Sí, 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 sí Ahora Ahora nos andan con mierda Me cago en Ahora Ahora empieza el juego De verdad Me cago en De un tiro De un tiro ¿Estás? Sí Oye ¿Cómo los matamos? Están ahí detrás Madre mía Sí, sí Pero se ha puesto A complicar la cosa Es como el walker Es como cualquier MRPG Cuando te pasas la historia Ya es Lo bueno O sea Lo difícil Y lo tal Joder Pero Chico Déjame Yo que sé Déjame jugar Es que somos muy débiles Para esto Creo yo O sea Ahora podríamos hacer Secundarias Que también se nos han abierto Un montón En todos los planetas Paso Disculpen Me cago en la leche Que no Que ya Que se acabó O sea Que ya Que se acabó el directo Sí, que sí, que sí Que sí Bueno, espérate Vamos al crisol No vamos a durar Una sola Bueno, pues nada Sal de la misión ¿Cómo salgo de la misión? No sé Tabula Podrá por ahí salir O algo Alguna forma Habrá de salir Amigo Crisol Elegir A tomar por culo A ver Juego rápido Jugar contra jugador Pues esto ¿No? Uno para uno Sí, sí, sí Lo que sea Buscando en dos Pero chico Que yo quiero Es que supongo Que será dos Contados Ojalá O no sé Estaría bien que podíamos luchar Tú y yo Pero no creo que vaya a ocurrir Yo te quiero partir las piernas No creo que vaya a ocurrir El que no te parta las piernas Te destroza No, que nos deje luchar a ti Bueno, no sé Seguramente Porque como no sabemos usarlo Como no sabes usarlo Como no sabes ni queremos usarlo Que es lo mismo No, hombre Yo sabría Seguramente Lo deduciría rápido Pero tú eres Pasterero Ya estamos Te voy a coger Y te voy a hundir el cráneo Contra el subuelo ¿Con qué? Con tu prepucio Exacto Te abollo el cráneo Ay, Dios mío Cansado estoy De no hacer nada De trabajar y levantar España Y fíjate que lo estoy haciendo mal Ay Buen 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 crisol Bueno Buen Buen crisol Muy crisol Sí, sí El otro día Me volví a ver La de viaje a Garza ¿Y qué? La segunda vez está mejor Lo entiendes más ¿Te gusta más? No Entendé lo mismo O sea Bueno, a ver Un poco más la mitología No sé Pero sí La entendí O sea Me gusta más Un poco más A ver Sigo pensando Que no es una obra maestra Y es como un poco Soso el argumento Sí, pero está Es bonita Es muy bonita Pero está más o menos bien Y que la sangre Como que no O sea No pega nada En esa película Pero no sé Ya Cargando Ya Hombre, está Por la chica danesa Desde luego Mejor todavía Vamos Podemos jugar ¿No? El crisol Es una campaña Es una pantalla De carga Súper larga Uy ¿Esto qué es? Esto es nuevo Leviathan Destino La nave insignia Destructora de mundos Del antiguo emperador Calus ¿Esto es nuevo? Asalto En la vanguardia Destino Que sí, que sí Que ahora Que ahora hay un montón Pero no se ha abierto El crisol Sí Pero está cargando Tío Así que mientras Pues Algunas compañías En China Están comenzando A contratar Porristas Para sus programadores Estas chicas Animan a los programadores Mientras estos Están en su trabajo Por Dios Que contraten Alguna porrista Para mí ¿Qué es una porrista? Las tías estas Que van Creo que es Las tías estas Que van en Uniforme animadora Con los pompones Vamos chicos Tú puedes No con esa voz Pero bueno A ver tú Imagínate A mí en pompones En 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 shorts Y con falda ¿Vale? Así animándote Para que te entre el gustazo Algo así parecido Pero no tan sexy Pero no tan sexy Como yo ¡Hoy! ¡Ya está bien el grisol! Altar de la llama Cuenca Ah no Cuenca Caloris Joder Esto es el que ¡Ah guay! ¡Ah que nos pegamos ya! ¡Ah muy bien! La cosa está que somos Dos y ellos cuatro ¡Ah que nos tenemos que pegar ya! Pero, pero, pero ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me has dado tiempo A prepararme? Los dos juntos Ángel Protégete ¿Dónde estás? Detrás tuya Vale Madre mía Que nos tenemos que pegar ya Dice Está aquí Hostia No vas a durar una mierda Ya te lo digo yo Ya, ya, ya Buenísimo Me encanta este modo de juego Joder A ver si podemos matar a uno Pues yo me he cargado a uno Yo no he matado a ni uno No creo que lo vaya a hacer En realidad, ¿eh? ¿Cuál es el mejor arma? Pero, pero hay que hacer algo Pues supongo O sea, hay que hacer algo No entiendo ¡Toma! ¿Te has cargado a uno? Sí, con la espada Y a cambio he perdido toda la munición ¡Joder! Como que te mueres muy rápido Vamos a ver si puedo cambiar la espada Que la espada no va a una mierda No entiendo ¡No entiendo el lore! Que aquí la gente tiene mucho nivel ¿Por qué no nos ha puesto con gente así? ¿No tendría que nos ha puesto con gente a nuestro nivel? Es para que te curtas en combate, Ángel Ya claro Me cago en la leche Pero, por el amor de Dios Joder Espérame, Ángel ¡Vamos juntos! Aquí hay algo, Ángel Aquí hay algo, aquí hay algo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! Aquí te han matado ¡Pero aquí, hijo de puta! Buenísimos somos Los oponentes llevan ventaja ¡No lo permitas! Claro, permita Dice Brian si esto lo vamos a resumir a Xvideos ¡Pero déjame jugar! ¡Oh, por favor! ¡Pero esto es horrible! Pero es que no es justo O sea, son niveles 30 todos ¡Joder! ¿Ya ves? ¡Por favor! ¡Que nos ha matado a los dos y ni le hemos quitado el escudo! ¡No! ¡Pero a ver, Ángel! Esto es horrible Me estoy sintiendo súper mal con esto, ¿eh? Yo te digo ¡Me cago en la leche! Ya he visto bastante Esto termina aquí ¿A cuántas personas han matado? Yo he matado a uno, ¿eh? ¿A uno? Y porque estaba muy tocado Yo he matado a uno con la espada porque me lo he encontrado a Bocajaro y la llevaba puesta ¡Buena! ¡Buena! ¿A ti también te han regalado un montón de objetos? Sí No entiendo por qué Pero vale Está balance Dice Brian Está balance ¡Buena! ¡Buenísimo! Ha sido buenísimo esto Bueno ¿Otra? ¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a reventar el culo? ¿O para que nos regalen más cosas? ¿Para que nos regalen cosas? ¿Otra? No lo sé No sé Yo me voy a Me acaban de reventar cosas de 203 de ataque No sé yo Yo lo Tío, es que yo me he comprado una especie de moto y no puedo sacarla ¿Por qué? Una moto Algo raro Tú me has entendido Cancelar ¡No! ¡No canceles! Vamos a jugar al crisol Ahora me apetece Para la próxima vez que vengas a La próxima vez que vengamos a Destiny Habré jugado a Tío, que hay una órbita de Nessus Brian, de lo que estás diciendo Vamos a volver a jugar a Evolve Jugaremos una última vez antes de que cierre Pero tío, escúchame Abre el mapa estelar ¡Abre el mapa! ¿Qué mapa? ¿Qué dices? ¡Tu mapa, tío! ¡Tu mapa! ¡Ay! ¿Para qué? Abre el mapa de Estelar ¿Ves a la derecha del todo que pone Leviathan, órbita de Nessus? Leviathan, órbita de Nessus Dale No A la derecha del todo No Joder, ¿cómo que no? Vaya de Arcadia Nessus Nessus Arriba ¿No hay una especie de castillo? Ah, Leviathan, destino Sí, la nami insignia De la estructura del mundo No, pues ese es el final Ese es el Esa es la En la misma escuadra O comprarnos la No, pero esto Necesita seis personas Para jugar a esto O sea, seis en la misma escuadra Necesita seis amigos No tenemos seis amigos ¿Se acaba el directo? No sé O sea, básicamente Ya está, ya parará Básicamente ahora Destiny Se nos ha abierto a nosotros De verdad O sea, que si realmente Nos interesaba el juego Ahora jugaríamos Pero no sé Pero a mí ya no me interesa Bueno Que yo estoy grabando Aún así Aún así No te diré yo Que yo no me lo voy a desinstalar Y a lo mejor de vez en cuando Digo, voy a jugar Tú no sé si te lo quieres Desinstalar o desinstalar Yo qué sé Tampoco diría No sé Yo por si acaso No sé Si de vez en cuando Me apetece jugar Pues juego Y me paso misiones secundarias Y ya está Porque el sistema de disparos Divertido Repetitivo Pero divertido Pero nada En teoría termina la serie Pues sí Bueno Dames y caballeros Hasta aquí ha llegado Destiny Ale Adiós Hasta luego Bani Carmen O Marilu O Maripili O María del Rosario Venga Ahor